Canción de Santa Fe Clan y Lefty SM logra récord tras pelea de El Canelo. El impacto que una amistad y la música pueden tener en la vida de las personas es algo verdaderamente extraordinario. El rapero Santa Fe Clan nos ha recordado esta conmovedora verdad a través de una historia que se desarrolló después de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Charlo en Las Vegas. Este evento fue mucho más que una pelea de campeonato, fue un tributo apasionado a la memoria de Lefty SM. Un talentoso músico y amigo cercano de Santa Fe Clan, Lefty partió de este mundo en circunstancias devastadoras, pero su espíritu y su legado musical siguieron vivos en el corazón de quienes lo conocieron y amaron. Después de la triste partida de Lefty SM, Santa Fe Clan compartió sus sentimientos en las redes sociales. Expresó su profunda tristeza por la pérdida de un amigo cercano y colega en el mundo de la música. Sin embargo, también compartió su determinación de mantener viva la memoria de Lefty a través de su arte y música. La colaboración entre Santa Fe Clan y Lefty en la canción Por Mi México fue un testimonio de su amistad y de su amor compartido por la música. Esta canción se convirtió en un himno para su comunidad y un recordatorio constante de la pasión y el talento que Lefty aportaba al mundo. El momento más sorprendente llegó después de la pelea del Canelo Álvarez y Charlo en Las Vegas. Spotify México informó que las reproducciones de Por Mi México habían aumentado en un increíble 130% a nivel global. Este aumento tan grande en la popularidad de la canción fue un tributo conmovedor al impacto duradero de la música de Lefty y Santa Fe Clan. Santa Fe Clan, con el corazón lleno de gratitud y emoción, compartió su aprecio en las redes sociales. Agradeció a todos aquellos que habían escuchado y compartido la música de Lefty y expresó su compromiso de seguir cantando en memoria de su amigo. Fue un gesto hermoso que reflejó la amistad profunda y la colaboración entre ambos artistas. Lo más conmovedor de todo fue el mensaje final de Santa Fe Clan para sus seguidores. Él les recordó que los amigos son un tesoro invaluable en la vida y que debemos apreciarlos y valorarlos mientras estén presentes. Su consejo resonó profundamente en aquellos que lo leyeron y sirvió como un recordatorio poderoso de la importancia de cultivar relaciones significativas en nuestra vida diaria. La historia de Santa Fe Clan y Lefty es un testimonio conmovedor de cómo la amistad y la música pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas. La canción Por Mi México se convirtió en una poderosa expresión de amor y unidad en su comunidad. El aumento masivo en las reproducciones de la canción después de la pelea en Las Vegas es un tributo conmovedor a la memoria de Lefty y a la pasión de Santa Fe Clan por mantener viva su música. La lección más importante que podemos extraer de esta historia es la necesidad de apreciar y valorar a nuestros amigos mientras están con vida. Nunca debemos dar por sentado el impacto que pueden tener en nuestras vidas y debemos recordar expresar nuestro amor y gratitud hacia ellos siempre que podamos. La música y la amistad son tesoros que enriquecen nuestras vidas y merecen ser celebrados. Déjanos saber tu opinión en los comentarios y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.